¡Bienvenidos! Este es el módulo número 2. Te parecerán herramientas sencillas, pero con el uso correcto podemos llegar a enriquecer nuestros videos de manera sorprendente. Hoy aprendemos de Títulos Efectos esenciales Transparencias Acomódate Que es hora de aprender Hoy básicamente vamos a estar conociendo diferentes efectos sencillos que hay en Premiere, pero que conociendo los parámetros de estos efectos podemos lograr un terminado mucho más elegante. Yo he creado aquí una carpeta con los elementos que vamos a utilizar hoy. En caso de que ustedes no tengan esta carpeta la pueden crear aquí donde dice nueva bandeja, le dan un clic, le colocan el nombre, entran dentro de la carpeta, le dan una ventana nueva y aquí le dan importar. En caso de que ustedes tengan una carpeta elegida con sus archivos, simplemente pueden dar aquí clic derecho, importar y buscan la carpeta que contenga esos archivos. Yo en este caso la tengo guardada en escritorio, la tengo como en módulo 2, la importo y ahí se me va a importar con todos los elementos que yo tenga. La voy a borrar porque ya la tengo aquí guardada. Entonces, básicamente hoy vamos a estar trabajando lo que se llama la titulación, efectos esenciales, transparencias, imágenes PNG. Esto que está aquí son imágenes PNG, son imágenes que están trabajadas con transparencia para poder colocarlas encima de un video o una imagen como tal. Como base vamos a estar utilizando estos dos videos, este es el video de nuestro primer tutorial y pues este es de un metraje de drone. Bueno, hay dos formas de crear los textos. Una sería yendo desde acá arriba en la pestaña archivo, nuevo y en nuevo irnos a donde dice título heredado. Y la segunda opción sería en nuestra barra de herramientas seleccionar esta que dice T y si colocamos el cursor arriba de nuestro video vamos a crear una capa automáticamente de texto. Y pues lo podremos modificar desde la ventana de controles de efecto. Yo no la manejo mucho por aquí porque es un poquito más complejo para quienes estén trabajando Premiere por la primera vez. Así que les recomendaría que lo trabajemos desde la primera opción que es desde archivo, nuevo, título heredado. ¿Por qué? Porque al crear mi título desde aquí arriba me va a tirar una ventana que es mucho más amplia, mucho más fácil de entender para poder crear los títulos. Vamos a colocar el nombre, simplemente aquí yo le pondré cintillo de nombre. Básicamente le doy a aceptar y aquí está pues la ventana que nos va a permitir ya modificar o crear un título mucho más personalizado, más atractivo. Voy a seleccionar desde aquí arriba este menú que está aquí que se llama texto. Está este cotejito y donde yo quiero que aparezca mi título voy a crear un recuadro. Mira que se va moviendo, mientras yo tenga el clic presionado voy ampliando este cuadro y pues si escribo, por ejemplo, así mismo, voy a escribir, ahí voy a tener ya mi texto seleccionado. Si te quedaste con este cotejo seleccionado, el icono de texto y quieres salir de este menú, simplemente vas acá arriba y seleccionas el mouse. Esto es para que puedas verlo a donde quieras colocarlo finalmente. Bien, entonces en esta herramienta de texto, pues simplemente cuando damos clic arriba de ese texto, de este lado derecho, nos va a mostrar múltiples parámetros que podemos modificar. Aquí podemos tener la opacidad, posición X, posición Y, anchura, altura, la rotación, las propiedades de texto como tal, que sería la familia fuente, estilo de fuente, tamaño de fuente, etc. Básicamente, pues yo quiero subir el tamaño de mi texto un poco más grandecito, se vea un poco más, no tan grande, para que sepamos trabajar los textos en base a proporción visualmente atractivos, no sean tan grotescos. Y, pues, la tipografía la voy a cambiar, una tipografía que sea de mi familia, de mi familia tipográfica, que es la que yo utilizo en Cacao Media School. Ahí tengo, y voy a, si quiero por ejemplo crear otro texto nuevo, pero basado en esta misma familia tipográfica, simplemente voy a darle un clic arriba del texto. Voy a presionar Comando en Mac o Control en Windows, Comando C, Comando V, para que me duplique. Y, pues, cuando lo mueva, en la capa de arriba, aquí yo creé varios, voy solamente a seleccionar el que quiero usar, que sería este, y de aquí abajo lo muevo. Y voy a bajar un poco el tamaño, esto es porque los, los sobrenombres que van ya en la parte de abajo, ya ahí tú podrías colocar la profesión de la persona, si es editor, si es camarógrafo, lo que sea que tú le quieras colocar en esa parte ahí, lo colocas un poquito más pequeño visualmente. Entonces, aquí voy a ponerle editor de video. Bien, ya tengo básicamente mi texto y mi subtítulo creado, lo voy a mover un poquito hacia acá, y, pues, creo que va quedando muy bien. Hay muchas formas más de yo poder decir que hacer ese texto, porque solamente tengo dos capas de texto normales aquí, no veo nada que pueda ser más llamativo. Pues, vamos a decir que quiero agregarle una capa, una capa de color, algo que pueda hacerlo más presencial en esa esquinita que está ahí guardadito. Pues, simplemente voy a crear una capa de sólido, un sólido que pueda tener un color que pueda resaltar ese título de este lado. Y, pues, si vemos el puntero, va a tener la forma en la que si yo mantengo el mouse presionado, puedo mover este sólido hasta donde yo quiera que tenga el tamaño final. Voy a ponerlo básicamente ahí, no tan grande. Ahí ya está creado. Y lo mismo, si le doy clic a ese texto, del lado derecho, me va a tirar todas las propiedades modificables para este sólido. En este caso, voy a cambiar este color a un color, no sé, un color azul. Aquí, el color lo modifico simplemente dándole clic en la barra de color, le doy aquí el colorcito. O, si ya tienes un color de preferencia dentro del mismo metraje, pues, simplemente le das al puntero y buscas el color que quieres elegir. Yo, en este caso, lo voy a elegir desde la paleta de colores para agilizar un poco más. Y, pues, ahí está. Pero, ¿qué pasa? Que mi texto, que yo he creado de primero, está debajo de esta capa de sólido porque la creé, obviamente, antes que esta. Pues, simplemente, para poder visualizarlo, voy a dar un clic al sólido. Voy a dar un clic derecho. Y, con este menú que está aquí, que sería copiar, pegar, borrar, voy a ir donde dice organizar. Y, en organizar, lo voy a enviar hacia atrás. Enviar atrás. Y, automáticamente, yo lo haga. Le doy un clic derecho, organizar, y lo voy a enviar hacia el fondo. Puedo enviar hacia atrás, puede ser hacia atrás de una capa. O, si lo enviaste al fondo, ya sería detrás de todo lo que esté, básicamente, en mi secuencia. Le doy aquí, y ya ahí tengo, básicamente, mi texto, mi título creado, con un efecto bien sencillo. No es nada complicado. Voy a cerrar aquí, si ya he terminado completamente con mi título. Simplemente lo cierro. Y, esto es muy importante. Donde tú estés, donde tú dejaste el mouse colocado, en la carpeta que lo dejaste colocado, o seleccionado. Mira, que tiene un recuadro azul. Si le diste archivo, nuevo, y crear título, en esa carpeta, es donde te va a guardar el título. Que sería, en este caso, en la carpeta de módulos. Que está acá. Bien. Pues, simplemente, voy a seleccionar este que está acá. Lo voy a arrastrar con mi mouse presionado. Y, lo voy a arrastrar hacia mi video. En este caso, si lo veo aquí, me está apareciendo ya en mi metraje final. Aquí en la ventana de previsualización. Y, pues, voy a mover mi barra de desplazamiento para poder anchar el espacio de trabajo. Vamos a ver. Si veo aquí, que no quiero que mi título no aparezca de una vez. Pero, simplemente, lo movemos. Ya, esto lo vimos en el tutorial número 1. Y, voy a hacer algo bien sencillito. Que ya Premiere te lo hace como facilidad. Que es, si tú colocas el mouse aquí arribita. A donde termina tu video o donde empieza. Y le das un clic derecho. Mira, que te dice aplicar transición predeterminada. Esto es para qué. Si yo doy play. El título simplemente va a aparecer. No va a tener un efecto, básicamente, de suavidad para entrar. Sino que va a entrar bruscamente. Eso depende de tu gusto. Para mí, me gustaría simplemente que empiece un poco más suavecito. Y, simplemente, voy donde dice aplicar transiciones predeterminadas. Para que mi título, cuando empiece. Entre de manera un poco más elegante. Más suave. Ahí lo veo. Vamos a play. Ahí vemos que entra un poco más suavecito. Ahí sí me gusta. Simplemente, para ampliar la duración de este título. Coloco el mouse al final del video. Cuando me habilite, este icono rojito que está acá. Pues, simplemente, lo llevo a donde quiero que termine. Y, hago lo mismo. Clic derecho y aplico el efecto predeterminado. Las transiciones no las vamos a ver muy a fondo. Porque es un video diferente. Porque, vamos a enseñar cómo trabajar en transiciones más personalizadas. Bien. Tengo mi título creado. Ahí ya tengo mi título, básicamente, creado. Ahí está. Bien chulito. Y, vamos a seguir con los efectos esenciales. Efectos esenciales, yo me refiero a los efectos que mayormente usamos con más frecuencia en Premiere. Dígase, por ejemplo, el desenfoque gaussiano, que sería para hacer un desenfoque de algún layer. Subir el brillo a un video. O subir el contraste. O aplicar algún color. O, en la parte de audio, aplicar una reducción de ruido. Esos son efectos que son esenciales. En este caso, voy a utilizar el efecto de desenfoque gaussiano. Que eso lo vemos mucho en los demás programas de Adobe. Para ello, voy a buscar una imagen PNG, de la que tengo aquí ya preguardadas. Y voy a elegir, por ejemplo, esta de que acabo muy de school. Voy a arrastrar mi logo, donde quiero colocarlo. Voy a aplicar las transiciones predeterminadas. Y voy a... Bueno, cuando coloco la imagen, dependiendo del tamaño de tu imagen PNG, se va a colocar el tamaño aquí en el metraje. Hay dos formas de tu poder ajustar esto a la secuencia. Simplemente hay dos. Puedes darle clic derecho y en clic derecho deslizar hasta donde encuentres una pestaña que dice escalar a tamaño de fotograma. Y, básicamente, la secuencia lo que va a hacer es que te va a ajustar esa imagen al tamaño de la secuencia. Pero, obviamente, está muy grande. ¿Por qué? Entonces, voy a dar un clic derecho en la imagen. Y si doy un clic, básicamente aquí en la ventana de este control de este efecto, pues tengo todos los parámetros de esa imagen que tengo acá. En la escala, que está aquí, la voy a ir bajando hasta que yo entienda que es el tamaño correcto de mi icono. Creo que ahí está bien. Y lo voy a mover con la pestaña de posición a donde yo quiero que se vea este logo. Yo creo que lo voy a colocar de este lado de la ventana. Ahí está bien. Muy bien. Recordemos que la imagen que vayamos a utilizar tiene que ser imagen PNG. No puede ser una imagen JPG porque JPG no tendría el fondo. Bueno, ya depende de cómo ustedes quisieran utilizar su logo. Si su logo es un cuadrado y tiene un relleno blanco por los lados, pues simplemente lo puedes colocar en JPG. Ya eso no importa. Es lo mismo. Bueno, pues en este caso, como dije, quiero aplicar un efecto gaussiano para que entre. Entonces, en este caso, voy a eliminar las transiciones que ya tiene predeterminadas. Simplemente dando un clic arriba del cuadro de la transición. Pues lo elimino. Y voy a ir a efectos. En efectos, voy a colocar desenfoque. En este caso, mi premio está en español, pero si fuera en inglés, fuera lo mismo. Gaussian Blur se llamaría. Entonces, desenfoque. Vamos a buscar desenfoque gaussiano. Aquí está. Tenemos varios aquí, pero el que yo más utilizo para más facilidad es el desenfoque gaussiano. Simplemente lo arrastro y lo coloco arriba del metraje que lo vaya a utilizar. Puedo usar esto o en caso de si selecciono en la secuencia el layer y le doy doble clic al efecto, automáticamente se aplicará. Bien, hay que tener cuidado porque a veces lo aplicamos dos veces y eso puede traer problemas al final de la exportación. Entonces, aquí tenemos tres parámetros. Dice, por ejemplo, desenfoque, dimensiones, horizontal o vertical. Y la repetición de píxeles, eso es para cuando sea una imagen con relleno o con un cuadro blanco en los lados. Puedes elegir si quieres que se repitan los bordes para que no se note que está desenfocado. Bien, entonces voy a simplemente en la ventana de desenfoque, voy a elegir esta acción de desenfoque y voy a incrementarlo. Si lo incremento, miren que pueden ver que allá en el video final, pues está desenfocado. Eso es porque lo que yo quiero es que mi imagen empiece a desenfocar y se enfoque. Bueno, pues para ello hay que activar el reloj de animación. Para ello, simplemente voy a colocar mi puntero arriba de donde empieza la imagen, sería aquí. Y pues voy a encender este reloj que está aquí, este reloj pequeño, aquí con mutar animación. Le doy un clic y ya automáticamente el layer me creó un puntero de animación con el que yo voy a poder marcar el inicio donde iniciaría la animación de mi legend. Pero quiero que inicie desenfocado la imagen. ¿Qué pasa? Aquí, donde ya tengo colocado el primer punterito, pues simplemente voy a ir y voy a incrementar esto. Quiero que esté bien desenfocado, exactamente. Voy a ponerlo en 500. Ahí está. Y luego voy a adelantar mi video más adelante, más adelante, donde ya aparecería el título. Y voy a bajar este valor. Si lo bajo a cero, automáticamente se creará el final de mi animación. Sería en este caso el keyframe de animación final. Pero, obviamente, usted puede seguir animando. Yo, en este caso, quiero ir al final del video y quiero que el efecto sea contrario. Lo puedo hacer de dos formas. Una, seleccionando este keyframe, lo copio, comando C o control V en Windows y lo pego. Y ahí estará ya colocado. O, simplemente lo hago de manera manual. Simplemente le pongo cero aquí. Se coloca normal y al final, pues simplemente voy a poner 500 para que se vaya. Y, obviamente, voy a agregarle un efecto predeterminado de transparencia para que el video o la imagen empiece difuminado y en opacidad y se vaya, básicamente, dejándose ver por acá. Bien, entonces, si lo coloco ya y le doy play, aquí veo que ya me está entrando de manera animada el logo acá arriba. Está. Miren cómo entra. Miren que con la transición que ya tiene de predeterminada y más el blur. Sería como que estuviese como apareciendo de la nada. Se ya y viene y se enfoca aquí adelante. Bueno, vamos a pasar entonces a ver lo que son las transparencias. Las transparencias no son más que efectos que Premiere nos permite colocarles a un layer o a un sólido o a una imagen o a un video, lo que queramos. En este caso, vamos a utilizar un sólido. Para crear un sólido en Premiere, simplemente vamos a donde están estas herramientas aquí abajitos, en la ventana de proyectos. Vamos a darle donde dice Nuevo Elemento y en Nuevo Elemento vamos a elegir el que dice Color Mate. Aquí me va a tirar una ventana de color. Voy a elegir un azul. Aceptar. Y ahí le coloco el nombre. Si quiero, le puedo poner color. Y, pues, como les dije, en la misma ventana donde tú le dijiste crear el efecto, te va a tirar el layer. Aquí lo tengo. Simplemente lo voy a arrastrar arriba de mi video. Bueno, entonces, ya aquí tengo colocado mi sólido. Está al margen del tamaño de mi secuencia. Así es, lo hace automáticamente. Simplemente, con la pestaña de efectos de video, en propiedades, escala y posición, voy a bajar la escala un poco, un poco. A llevarlo más o menos céntrico. Ahí creo que está bien. Y, pues, aquí es donde vamos a ver los efectos de transparencia. En la pestaña de opacidad. En opacidad, pues, simplemente vamos a donde dice Modo Fusión. Y aquí está múltiples formas que nosotros podemos colocar ese sólido, esa imagen, ese PNG que nosotros queramos colocar en nuestro video. Vamos a, por ejemplo, empezar con Disolver. Ahí no vemos que hizo nada. Pues, mayormente lo que yo utilizo es el de Multiplicar. Que ahí le da ese efecto como de cristal, que a mí me gusta bastante utilizarlo en mis videos. También puede ser Pantalla. Eso puede ser para cuando sean logos en PNG, que tengan un fondo blanco. Pues, automáticamente se le elimina y se solamente se queda lo que esté en Alpha. O lo que esté en relleno. También puedo poner su posición de color. Puedo colocar su posición lineal. Hay diferentes. Ya usted elegirá el que a usted le convenga más en esta parte. También puedes utilizarlo para darle color a tu video. En caso de que haya una escena que quieras darle ese tono azul. Mira como se puso mi secuencia completa. Ya eso va a depender de ti. Yo lo voy a utilizar en Multiplicar. Porque ese es el efecto que más me gusta para utilizarlo como cristal. Y, pues, simplemente, si quieres también modificar la escala para crear un título. También puede ser. Simplemente vamos a ir donde dice Escala. Y en Escala vas a apagar este cortejo que está acá. Eso es para que cuando tú muevas algún parámetro de estos dos, la altura y la anchura se modifiquen diferente. Mira que si muevo la altura. Ahí se mueve. Y si muevo la anchura del título. Del título nuevo de la capa. Pues ahí se moverá. Algo como quiero ponerlo. Lo voy a poner un poquito más finito. Para poder poner un texto arriba. Y nada. Vamos a ir al archivo. Nuevo. Titulo heredado. Como ya lo hemos visto. Lo voy a dejar con el mismo nombre. Y, pues, aquí voy a colocar mi texto. Ya lo hemos visto en el video anterior. Voy a poner juego. Juego 1. Voy a centralizarlo con las herramientas que ya Premiere me da. Que son estas de aquí arriba. Ya ustedes la conocen. Porque ya se trabaja mucho con Photoshop, Illustrator. O estos iconos que están aquí. Ustedes lo han visto, por ejemplo, en Word. O algún otro programa. En PowerPoint también. Son cosas que ya ustedes deben de conocer de manera básica. Y, pues, voy a elegir la tipografía. Voy a elegir la tipografía que yo utilizo. Mi preferencia. Está juego 1. En este caso, mi tipografía no admite número. Así que voy a ponerle otra. Está juego 1. Voy a poner la bold. Y, pues, ahí está. Ahí está mi título a mi preferencia. También si quiero voy a crear uno más pequeñito. Quiero para colocar otra cosa. Voy a ponerle un Cisco. Y también podemos agregarle otra cosita. Aparenta hay que ser ese cristal. O ese efecto de cristal que le colocamos a ese sólido. Si vamos a la herramienta sólido. Aquí también en la base de herramientas de nuestro texto. Y creamos un cuadro alrededor. Más o menos al margen. Alrededor de nuestro cuadro. Podemos elegir que esto, en vez de relleno, sea un stroke o un trazo. Para esto, vamos a apagar este cortejo de aquí. En la parte derecha vamos a apagar el que dice rellenar. Y vamos a encender este que dice contornos. Para encenderlo, simplemente vamos a darle a exteriores. Y en exterior vamos a colocarle. Mira, cuando se enciende esta ventana nueva. Vamos a ponerle color blanco. Para que ha gustado con nuestro texto. Y, pues, ahí vas a ver que cuando le diste a colocar el color. Mira como se creó este trazo bien lindo. Podemos también modificar el tamaño. Si queremos más grueso, más finito. Lo voy a dejar un poquito fino. Podemos bajar la opacidad. Podemos también utilizar un degradado. Si queremos un degradado o un bisel. Como ustedes quieran. Yo lo voy a dejar sólido. Pero en este caso lo voy a utilizar así. Para que en otro video podamos ver ya un título más personalizado. Y luego de que ya esté creado. Pues, simplemente voy a arrastrar desde mi ventana de efectos. De archivos. Voy a arrastrarlo arriba de mi título. Y, pues, aquí estará el resultado final. Lo me ha quedado muy bonito. Porque tiene como ese efecto de cristal que a mí me encanta. Básicamente. Entonces, nada chicos. Básicamente, estos son los efectos que mayormente yo utilizo. Que son más ágiles de trabajar. La creación de títulos. La colocación de un logo. Para animarlo también de manera rápida. Con el efecto gaussiano. También lo de crear este efecto de transparencia. El juego de transparencia con Premiere. Y también como jugamos en la ventana de títulos. Por encima de este efecto de cristal que nosotros hemos creado también. Con el resultado de trazo. Y los textos que ya hemos creado previamente. Y nada. Estos son los efectos que yo entiendo que son más fáciles de utilizar en Premiere. Pero que conociendo sus parámetros correctamente. Pues, puedes lograr efectos mucho más elegantes en tu trabajo final. Más adelante vamos a aprender cómo animar los keyframes. O animar cada uno de esos elementos. O que su entrada y salida bien elegante. Y nada. Gracias por ver este video. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!